Gracias por seguir con nosotros. Los movimientos avance social por Tuluá que orienta el líder político Wilson Amador y su candidato al consejo Andrés Santa Coloma del grupo de apoyo social se sumaron a la campaña del movimiento ciudadano de la gente para la gente que acompaña al precandidato a la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre. Hablemos de política en CNN Noticias. El precandidato al consejo Andrés Santa Coloma expresó que llega a respaldar la campaña de John Jairo Gómez Aguirre porque representa la humildad que se requiere para gobernar con respeto devolviéndole la equidad y la función social donde la gente sea primero. La verdad nosotros hoy estamos muy bendecidos y de la mano de mi amigo Wilson Amador la verdad que estamos hoy en día muy fuertes para este proceso político pero de igual manera con más responsabilidad, más responsabilidad para los tulueños de poder llegar a hacer cosas interesantes, a trabajar por el tema social de nuestro municipio. Y nosotros vamos a los barrios de Tuluá cada día y ese es el sentir de la comunidad, no solamente cemento, aquí también tenemos que generar labor social y trabajo social que beneficie a los tulueños menos favorecidos de nuestro municipio. Bueno, repito, para mí John Jairo es una persona que viene de abajo, una persona humilde, una persona transparente y que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme él va a llegar a hacer cosas muy buenas por Tuluá. Tuluá tiene que seguir avanzando pero no como decía John Jairo en el tema de cemento, Tuluá es mucho más que el tema de infraestructura, obviamente que la infraestructura tiene que hacerse en nuestro municipio pero hay temas más álgidos en el tema de empleo, en el tema de emprendimiento, en el tema de seguridad, en el tema de recreación y deporte y cultura que en este momento y en esta administración la verdad poco se ha visto en el municipio de Tuluá. El empresario Wilson Amador dijo que el municipio ha avanzado en infraestructura pero es el tiempo de la gente, de la inversión social. Yo creo que hoy Tuluá merece tener líderes importantes en nuestra comunidad porque realmente Tuluá lo necesita, Tuluá necesita gente humilde, trabajadora, que esté de frente a la avanzada que debe seguir teniendo nuestro municipio, nuestro municipio es un municipio muy importante que en este momento está ocupando un espacio importante que valga la redundancia en el Valle del Cauca y tenemos que tener unos líderes y unas personas que estén comprometidas. Hoy deposito la confianza en Andrés Santa Coloma porque veo que es una persona transparente y con ganas de trabajar por el municipio. Hoy no nos equivocamos y sabemos que debemos seguir avanzando pero con una responsabilidad social para nuestro municipio y hoy tenemos la confianza depositada en John Jairo Gómez Aguirre. Con esta alianza Wilson Amador y Andrés Santa Coloma llegan a fortalecer la candidatura a John Jairo Gómez para la alcaldía de Tuluá. ¡Gracias!